FAMILIA Ven a bailar el chin-chin, si no lo bailas te doy chin-chin Ven a bailar el chin-chin, si no lo bailas te doy chin-chin El chin-chin, el chin-chin Saludos al amigo Pedrito Mejía y familia por ahí, saludos Arriba, botacán, vamos cenando Y es la reina, su polense, su polense Ven a bailar el chin-chin, si no lo bailas te doy chin-chin Ven a bailar el chin-chin, si no lo bailas te doy chin-chin El chin-chin, el chin-chin Venga fuerza Fui Fui Ven a bailar el chin-chin, si no lo bailas te doy chin-chin Si no lo bailas te doy chin-chin Ven a bailar el chin-chin, si no lo bailas te doy chin-chin El chin-chin, el chin-chin Vuelve 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 Buenas tardes para todos ustedes Estamos aquí con la ciudad de la música de la reina chuparense La mega fuerza del sabor Esto viene para el ciudadano disfrutando de esta tardecita super especial De The Discovery Producciones Y vamos a seguir con eso Bailan como el salsambo 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 La grupa de chapito la vamos a bailar Y la grupa de chapito la vamos a gozar La grupa de chapito la vamos a bailar La grupa de chapito la vamos a gozar Un sapito y otro sapito Un zapito y otro no más Un zapito y otro zapito Un zapito y otro no más Bíjale para arriba, bíjale para allá Bíjale para arriba, bíjale para acá Bíjale para arriba, bíjale para allá Bíjale para arriba, bíjale para allá Un paso para adelante, un paso para atrás Un paso para adelante y otro para atrás Un paso para adelante, un paso para atrás Un paso para adelante y otro para atrás La cume del sapito la vamos a bailar La cume del sapito la vamos a gozar Un sapito y otro sapito Un sapito y otro no mas Un zapito y otro zapito, un zapito y otro alabar Brígale pa' arriba, brígale pa' allá Brígale pa' arriba, brígale pa' acá Brígale pa' arriba, brígale pa' allá Brígale pa' arriba, brígale pa' allá Un paso pa' delante y un paso pa' atrás Un paso pa' delante y otro pa' atrás Un paso pa' delante y un paso pa' atrás Un paso pa' delante y otro pa' atrás Música 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 Sufriendo por amar tanto, luchando por controlarme Las dudas y amatarme, mi enemigo era el amor Me di a su amor con sonso, por reclamarme a lo tonto Y también me dijo varejo Le dije tantas tonteras, de mi compañera No me hacía aunque me corriera, mi enemigo era el amor Y por amor, me lloré como chiquillo para pedirle perdón Tu corazón, lastimado y ofendido Me negaba su cariño, ay Dios mío que el olor Se regresó Y con el canto en los ojos, me abrazó y me dijo amor Mi universo y mi destino, es tu amor y tu cariño Te resuelve por el favor Te lloré como chiquillo para pedirle perdón Su corazón, su corazón Su corazón, lastimado y ofendido Me negaba su cariño, ay Dios mío que el olor Me regresó Y con el canto en los ojos, me abrazó y me dijo amor Tu corazón, el tenio Mi universo y mi destino, es tu amor y tu cariño Ya razona por favor Ya razona por favor Una mochita sola de Chihuahua, me mandeo una masaca Una mochita sola de Chihuahua, me mandeo una masaca Una mochita sola de Chihuahua Ay, mi chaza. Una mochita chula de Chihuahua, no me tengo una mazata. Una mochita chula de Chihuahua, no me tengo una mazata. Yo no me saco, una mochita chula de Chihuahua. Un tío chula de Chihuahua. Una mochita chula de Chihuahua, una mochita chula de Chihuahua. Una mochita chula de Chihuahua, una mochita chula de Chihuahua. Y cuando me despachan me desanudio y yo me quiero poner un poquito de baraza. Me corto como raza. Me corto como raza. Me corto como raza. Una bolsita chula de Chihuahua 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 Y los niños del convite con la mano arriba Todo el mundo con la mano arriba, la mano arriba Ey, 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 ey Sigamos como cumbia Vete cumbia En la voz femenina otra vez Alejandra Víctor, para toda la gente Como te cariño No sufro por ti, mi amor Como sufro Ay, ay Me da falta Híchale mi negro No, pero tú tienes dos Ay, 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 ey, ey Ay, 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 ay A ver, te estoy llorando No, no puedo creer No, no puedo creer No, nunca pensé Que iba a llorar Menos por un amor Menos por tu amor Ay, ay, ay Me duele el corazón Ay, ay, ay Me duele por tu amor Ay, ay, ay Me duele el corazón Ay, ay, ay Me duele por tu amor Ay, 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 ay Me duele por tu amor Estoy llorando Estoy llorando Estoy llorando Y es por ti, mi amor No lo puedo creer No lo puedo creer Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Me duele por tu amor Me duele por tu amor Ay, ay, ay Me duele por tu amor Para que te guste Como tu cariño Para pedir tu familia Para la familia de Chico Y por tu amor Lujo Cumbia Ay, ay, ay Ay, ay Eso, muchísimas gracias El aplauso fuerte Damas y caballeros Venga el aplauso fuerte Muchísimas gracias Regrazamos muy contentos Presentándonos nuestra música En esta oportunidad muy especial Estamos disfrutando de la presentación De El convite Original de San José De la comunidad Por supuesto A pasarla muy bien Damas y caballeros Pero vamos a tener nuestra música Que estaremos desde Desde Chupol Chichicazenango Y por acá Estamos muy contentos Compartiendo nuestra música Con todos ustedes Vamos Presentándonos a los demás Con mucho cariño Esto suena a continuación Espero que siguen Estoy bien Y espero que siguen Disfrutando Y vamos A la modena Y vamos A la modena De pronto me salí No se quita de mí No veo una ponera Mirándose a mí Y yo grité Ay, la culebra Y yo grité Ay, la culebra La gente se ha ido Mirándome enojado Coditos acusados Comenzaron a gritar Oye, José Oye, José Ven Baja Cuida con la culebra Te pierdes los pies Ay, se vuelve los pies Que no puedo yo bailar Si me vuelve los pies Ya no voy a poder gozar Que chapa ya ven Paca Cuida con la culebra Te vuelve los pies Ay, se vuelve los pies Que no puedo yo bailar Si me vuelve los pies Ya no voy a poder gozar Que chapa ya ven Ven, ven, ven Paca Cuida con la culebra Ya te vuelve los pies Ya no voy a poder gozar De pronto me salí, fue cerquita de mí Yo veo una culebra mirándose a mí Y yo grité, ay, la culebra Y yo grité, ay, la culebra Me senté saliendo y lleno mirándome enojado Y yo le toqué, me empezaron a gritar Oye, José, oye, José, hey Vaca, cuida con la culebra, te muerden los pies Ay, se me muerden los pies Que no puedo yo bailar, si me muerden los pies Que no voy a poder gozar, que chapa ya ven Vaca, cuida con la culebra, te muerden los pies Ay, se me muerden los pies Que no puedo yo bailar, si me muerden los pies Que no voy a poder gozar, que chapa ya ven, ven, ven Vaca, cuida con la culebra, te muerden los pies Y esto se fue ¡Adiós! 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 Me voy, me voy, me voy Un día regresaré Me regresé con el tiempo de ti me olvidaré Me voy, me voy, me voy Un día regresaré Me regresé con el tiempo de ti me olvidaré Al cuerpo no es el chico que no podía ir Y no pongo la ruta Si me tengas, descuérdate de mí Sin consideración, eres tu gran costritor Al gato y al ratón Al gato y al ratón Jugabas con mi amor Al gato y al ratón Sin consideración Al gato y al ratón Jugabas con mi amor Al gato y al ratón Sin consideración De los caballos chaparrita Que llena el gato Y traigo conmigo Me voy, me voy, me voy Me regresaré Pero es que por el tiempo de ti me olvidaré Me voy, me voy, me voy Ya regresaré Pero es que por el tiempo de ti me olvidaré No me conocí a ti No me conocí a ti Si me tengas, descuérdate de mí Sin consideración Quieres jugar conmigo Al gato y al ratón Al gato y al ratón Jugabas con mi amor Al gato y al ratón Sin consideración Al gato y al ratón Jugabas con mi amor Al gato y al ratón Sin consideración Al gato y al ratón Jugabas con mi amor Al gato y al ratón Al gato y al ratón Sin consideración Al gato y al ratón Jugabas con mi amor Al gato y al ratón Sin consideración Otra vez Otra vez Que buena notas Estaba compadre Re buena notas Compadre Pero que nachas Viejo del norte Candelario Directo desde Honeywood Vería que se moría de ganas De apapachar a cuca a su mujer Camino al pueblo Candelario Al gato y al ratón Al gato y al ratón Se encontró Con compadre Que en cuca Las nachas Rentan pa' vivir Como una piedra Candelario Se fue directo A su jajal Que se encontró A dos tipos Pidiéndole a cuca Con fervor Cuenta por la noche A doña coca Yo quisiera disfrutarla Hace un poquito Cuenta por la noche A doña coca Yo quisiera premiar Por un ratito Cuenta por la noche A doña coca Yo las quiero Y no les pido Descuentito Cuenta por la noche A doña coca Yo las pongo A doña A doña A doña coca Y no les pido ¿Cómo están? Yo quería estar A mi compa Candelario Y no sé Lo que pasó Y no sé Lo que pasó Yo se encargaba Candelario Llorando por su decepción Pero la coca Se interpuso Pidiéndole Esclare la situación No sé No sé Está pronto Candelario No hay por qué Dudar de mí Las noches Son estas dos burras Que pongo en renta Pa' vivir Volve a color Candelario Suya Tanta risa Se volvió Que será Tanto su Valgorio Que también A junta Le pidió Cuenta por la noche A doña coca Yo quisiera disfrutarlas Un poquito Cuenta por la noche A doña coca Yo quisiera Fueras mías Por un ratito Cuenta por la noche A doña coca Yo las quiero Y no le pido Despedirlo Cuenta por la noche A doña coca Yo las voy a ir a ir a coca Se las bailo Se las pega Por un ratito 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 Y termina la historia Con un ratito Feliz Feliz Sigan avanzando Sigan avanzando Esa aterrecida Sube el Bessel Y para que Estamos juntos Acá Con sus amigos Este lindo lugar Y vamos a seguir Con más Y la mente Venga Saludos a la familia De Chico Toy De mucho cariño A la familia De Chico Toy Saludos Medio soy un travieso Me dicen mis hermanos Porque cuando era chico No me amarraron las manos Tal vez era por eso Que soy un mano larga Cuando estoy con mi novia No me resisto a tocarla Pongo la mano aquí Pongo la mano allá Mi novia se molesta Que vergüenza a mi me da Pongo la mano aquí Pongo la mano allá Me dice Está tan quieto Que ahí viene mi mamá Me lo explora en el cine Me cruzaban afuera Me le bajé las medias Que le rompe la cartera Y no la policía Le pide explicaciones No crea que la mano Que no haya buenas intenciones Pongo la mano aquí Pongo la mano allá De mucho cariño Que vergüenza a mi me da Pongo la mano aquí Pongo la mano allá Me dice Estarte quieto Que ahí viene mi mamá Dice que son las manos El espejo del alma Como andará la vida Como andará la mía Ya no encontrará la calma De noche arrepentido Siempre le pido adiós Si acaso es un castigo Que tan solo tenga dos Pongo la mano aquí Pongo la mano allá Mi novia se molesta Mi novia se molesta Que vergüenza a mi me da Pongo la mano aquí Pongo la mano allá Me dice Estarte quieto Que ahí viene mi mamá Quieto, quieto, mañoso Y hoy aquí ha llegado La querida suegra Te beso y otra beso Me dicen mis hermanos Porque cuando era chico No me amarraron las manos Tal vez será por eso Que soy un mano larga Cuando estoy con mi novia No me resisto a tocarla Pongo la mano aquí Pongo la mano allá Mi novia se molesta Que vergüenza a mi me da Pongo la mano aquí Pongo la mano allá Me dice Estarte quieto Que ahí viene mi mamá A punto Por ese Por ese En otro día en el cine Me acusaban abuera Que le baje la media Que le robe la cartera Vino la policía Y pide explicaciones No crea que la mano Traía buenas intenciones Pongo la mano aquí Pongo la mano allá Mi novia se molesta Que vergüenza a mi me da Pongo la mano aquí Pongo la mano allá Me dice Estarte quieto Que ahí viene mi mamá Y ahí nomás Y ahí nomás Llego la suegra Y ahí nomás Aplausos al convite Por favor Aplausos fuertes Aplausos fuertes Al convite Original San José Muchísimas gracias Por acá tenemos Saludos muy especial Así que Continuamos Saludos ahí a la familia Sagvin Saludos a Juana Ischoy De Sagvin Que también manda saludos También a Petronila Ischoy También para Wendy Ischoy Madre e hija Saludos a Daniel Ischoy Que el día de hoy Se encuentra en manteles largos Feliz cumpleaños A su amigo Daniel Muchas bendiciones Que Dios le regale más años de vida A Danielito Ischoy Saludos a Daniel Salinas también Nos solicita La célula que explota A la familia A la familia Sagvin Saludos siempre Con mucho cariño También a Juana Ischoy De Sagvin Vamos complaciando entonces Con más de la música Damas y caballeros Para los chicos del convite Bonita presentación Bonitas figuras Que hoy nos presentan Por supuesto Vamos complaciando Con mucho cariño Mi vida transcurría En medio del trabajo Y la rutina De abajo para arriba En la selva De garras y de espinas Y así yo fui creciendo Con este mundo loco Día a día Quise ser tan loba Y poder volar Quise ser el sol Y poderte amar Tus pequeños Según besos Y quise ser tan lo que siento Quise ser camino Y poder caminar Quise ser tu noche Y poder despertar Una parte de novela Un ramito de violetas Tú salvar ¡Lalala! Tú salvar ¡Lalala! 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 Ese principio de la vez Las cuentas de la vida me estaban encerrando en mi guarida Con este personaje me fueron acusando de salvaje Hice ser paloma y poder volar, hice ser el sol y poder de amar Nos metí a hacer un beso y que sienta lo que siento Hice ser camino a tu caminar, hice ser tu nocheito despertar Un amante de novela, un ramito de violeta Uh, 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 salvaje Uh, uh, salvaje Hice ser paloma y poder volar, hice ser el sol y poder de amar No sé qué hacer o pensar y presentar lo que siento Hice ser camino a tu caminar, hice ser tu nocheito despertar Un amante de novela, un ramito de violeta Ah, 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 ah ¡Uuuuh! ¡Salvá! Y sigo como va a ser rico mereque para gozar esa tarde Eso, me gusta, qué bonita recitación El amigo se ha viendo así, me conviste eso La otra tiene como va a ser la música del rey de Chupolense Oye, mami, dame tu like ¡Uuuuh! ¡Opa! ¡Uuuuh! ¡Opa! Yo quiero comer del sol hoy Yo quiero que me digas sí Yo quiero que me digas que me quieres Que de amor por mí te mueres Que tú serás para mí Yo quiero que me dejes online Yo quiero que me digas sí Yo quiero que me digas que me quieres Que de amor por mí te mueres Que tú serás para mí Me encantó de subir mi foto en Instagram La duda de que usted me deje de ignorar Veamos el pico que es famosa Pero mire usted que con la que nunca me das un like A otras misiones de vivo por Facebook Mandé varias solicitudes de avisar Parece que estás en otro planeta Porque usted no me contesta y esta no me tiene mal Porque en mi vida todo lo que quiero Lo que yo quiero es que me lo des Yo quiero que me des un like Un like Yo quiero que me digas sí Yo quiero que me digas que me quieres Que de amor por mí te mueres Que tú serás para mí Alguien y yo me digas lo que pina web Es la cobertura que tengo en la red Y ahora voy a jugar con un yo Quiero que nunca me avance al tema Para salir en la TV No pienses que yo quiero ser tu amigo Algo más que son eso no enloques Yo sí quiero involucrarme contigo Lo que yo quiero es que me lo des Yo quiero que me des un like Yo quiero que me digas sí Yo quiero que me digas que me interes Que de amor por mí te mueres Que tu cielo es para mí Oye mami, también ayúdame el like Yo quiero que me des un like Yo quiero que me digas sí Ay no, no se lo des a mi lugar Ay no, no se lo des ni a Dios Dámelo a mí, yo quiero que me des un like Yo quiero que me digas sí Que aún no voy a hablar con noches tantos Que el tipo me quiere tanto Y te puede hablar de mí Dámelo a mí, yo quiero que me des un like Yo quiero que me digas sí Te dije que siempre te voy a amar Búscalo en el Instagram Lo acabo de publicar y ya se volvió a mirar Tú mirando eres mi luz, mi luz Tú mi reina es sólo tú Chubia de la luz Chubia de la luz Y ahora, el mango Con la mano, con la mano arriba 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 Con la mano arriba Con la mano arriba Sigan pensábamos con muchos cariños mis amigos ¡Arriba de merengue! ¡La gracia disfrutando a los chicos del compité! Para los amantes del merengue Y saludos especiales Para que os salgan la baza Y la paz es del mejor Quiero hablar contigo, siempre hablé como amigo Hoy quiero hablar de amor Jenny, mira lo que ha pasado, estoy enamorado Y la culpa me piso El amor asesino se puede saber cuando llega El amor asesino se puede saber donde está Ahora puedes saber si tú quieres igual Porque sabes que yo ya te quiero Necesito saber si quieres como te quiero yo Jenny, siempre hablé contigo Siempre hablé como amigo Hoy quiero hablar de amor Jenny, mira lo que ha pasado, estoy enamorado Y la culpa me piso El amor asesino se puede saber cuando llega El amor asesino se puede saber donde está Ahora puedes saber si me quieres igual Porque sabes que yo ya te quiero Necesito saber si te quieres como te quiero yo ¿Ves? A lo genial, genial, genial ¿Ves? A lo genial, genial, genial Tengo que hablar de contigo Siempre hablo como amigo Hoy quiero hablar de amor Tengo que hablar de contigo Estoy enamorado Y aquí va a ver tú El amor asesino se puede saber de dónde estás Ahora cuando sabes que eres igual Porque sabes que yo ya te quiero Necesito saber si te veré como yo Tengo que hablar de contigo 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 Tengo que hablar de contigo